Wey, 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 wey Mosa al acordeón Gual, gual Desde San Juan de Aragón En San Juan Paulista Gracia Pedraza Fernandito Pedraza Venga Sentimiento Y la dinastía Pedraza Arrasa ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Yeah, let's go Go, go, go No, no. Sí. Ok. Primera. No. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, Ángel Pedraza, ¿cómo suena tu acordeo? ¡Gracias! 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 ¡Vente! ¡Gracias! ¡Skyler! ¡Skyler! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! Aquí es Escondido Place. Hoy es 28 de diciembre del 2022 y aprovechamos para venir. . . . . . ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí los chiquillos, una alberca calientita, tipo chapoteadero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira chicos! ¡Papá, mira lo que tiene ella! ¡Mira los palos! ¡Pégase! ¡Pinocchio! 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 ¡Ahí les tomo una foto! ¡Ponte Gris! ¡Ahorita se quiere estar grabando! ¡Ponte! ¡Vamos! ¿Dónde de aquí Gris? ¡Papá, mira! ¡Mira tu casa es de Vicenza! ¡Tu casa es de Vicenza! ¡Guau! ¡Miren esta construcción! ¿Crees como un español o qué? ¡Sí! ¡Papá, mira tu hijo! ¡Pero parece con Vicenza! ¡Papá! ¡Pinocchio! ¡Papá! ¡Pinocchio! ¡Ayende! ¡Ignacio Allende! ¡Ignacio Allende! ¡Lo adivinemos! ¡Guau! ¡Concilla Allende! ¡Lo adivinemos! ¡Gracias! ¡Qué espalda! ¡Ahorita está más cerca! ¡¿Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bas! ¡Indico! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Si! ¡Bas! ¡Si! ¡No! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con la guitarra, con la guitarra! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Así! ¡Con la guitarra! ¡Papi! ¡Que me pique! ¡Mienta en tus ojitos! ¡Mira, mira, tan bonitos! Y mi corazón ¡Se hace pedacitos! Y mi corazón ¡Se hace pedacitos! Miente, miento en tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón ¡Se hace pedacitos! Y mi corazón ¡Se hace pedacitos! Amiguitas, aquí está Es que hay dicho Es un mago Lleva más rico que en Morelia ¡Ey! ¡Ey, stop it! ¡Papá, papá, 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 papá I don't know you I don't know you, boys Skye, a los dos les hablan Que si lo quieren Sí, gracias Dile gracias, Nico Gracias Dile gracias No, Skye, te dije no Skye, te dije no No, ese Lo van a compartir Lito No ¡A la sierra! ¡A la sierra! ¡Sinco daño! ¡Esta es la razón! ¡A la sierra! 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 Hey guys, díganle a tía Gris. Tía Gris, guarda la pinta. Tía Gris, guarda la pinta. Guys. Nico. No. No, a la cara no. ¿Quién? ¿Ya le dijeron a tía Gris? Dile, tía Gris, tía Gris, cómpramela. Dile, tía Gris, cómpramela. Cómpramela. Dile, I'll kill you. Ah, ¿siempre sí, Gris? ¿Te convencieron? Me convencieron. ¿No que no? Díganle gracias a tía Gris. Gracias. Nico, dile gracias a tía Gris. Gracias. No, 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 no. Last day at Natalantongo, Escondido Place. The boys are having a good time Unfortunately here at the hotel They fill up the pool Until 12pm So they weren't able to get in Early In the morning when they woke up Hola 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 You guys having a good time? You're having a good time? Yeah Yeah, pretty warm It actually feels hot Mucho mejor Ya te salio Mi gordo Como esta prendiendo Dame tu sombrita Dame tu sombrita Dame tu sombrita A pepe Luego tu lloras Sky A ti si te parece muy divertido Como ves Gris Si vale la pena quedarse aquí en escondido place? Que fue lo que te gusto? Me va a salir un poco Ja 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 La carne asa Pepe papi Dile a grande 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 Skye Skye No, no, no Your hands are away Tienen que venir Tienen que venir No, no, es la pepe Es la pepe Es la pepe No, es la pepe No, es la pepe No, es la pepe No, tico No, vas a ver Mira No, es la pepe Cuérate aquí Ah, pepe Dilejita, fuerte Fuerte, fuerte Nico, ¿te gustó venir aquí? Sí Yes, Daddy Yes, Daddy Sí, papá ¿Te gustó el agua? Sí Tiene que ser muy fuerte ¿Está fría o caliente? Sí Guau Me comunico Dile a Nico Ponte Párate Manos arriba Arriba Fuertes 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 Eso sí Ahora Uno, dos ¿Te ayudo? ¿Otra vez? No, ya Primero la cabeza Aquí vemos el hotel Yo creo que aquí hay un asador Yo les recomendaría traer un asador chiquito para poder hacer una carne asada aquí Si es que, no sé si hay oportunidad o si den permiso, pero pues aquí puedes hacer tu carne asada y comer aquí mismo No, abalece el agua Yanni, ¿te gustó? Sí, me encantó ¿Qué fue lo que te gustó? Que el agua está caliente Muy caliente Mamá, abalece el agua Mamá, abalece el agua I like that This pool opens at 1 p.m So that's a That's a bummer Because the kids woke up at 9 a.m y quieren usar el pool pero no es disponible pero sin que el agua no funcionó bueno, ellos se quedaron en el pool como 11.30 a 12.00 y tú puedes disfrutar de este agua porque es fantástico porque es que viene de la agua directamente desde el agua y es warm y además, el agua es muy dulce y es delicioso y solo 30 minutos de 10 kilómetros de 10 kilómetros de 10 kilómetros y eso es genial porque puedes estar aquí en este hotel y le pagamos aproximadamente 3,700 pesos en dólares $160 no, $180 $180 $180 por la noche y creo que es genial porque si quieres estar en 10 kilómetros es muy caro y no tiene no minerales no minerales no minerales no minerales hasta los 8 de la mañana hasta los 8 de la mañana y decir, ¿brunch? I mean, breakfast and lunch. And we came here to Luna de Queso. This is the place. Wow. They even have a store with bread. I think we're going to take some. Nice deli store. Well, you can pause it. You can pause the video if you want to read the sign. I already did. There's supposedly a place about a Mexican family that makes cheeses and they like great cuisine. Look at the cakes. They look fantastic. Dessert looks great. Some salads. They're really served with you. No, but it looks... Okay, it looks good. You, are you liking it, Skye? You're liking your food? All right. You, Ani. What I like is... Oh, let's not work with Kibre. If not, I'm going to change the cake. I'm going to change the cake. Okay. Okay. If not, we're going to change the cake. We're going to change the cake. We're going to change the cake. If you want to leave it. You better want to change the cake. My sister's going to change the cake. Do you want to change it? Okay. We're going to try it. We'll share it. Let's see. Nick. What, sir? All right. It's really delicious. All right. Fire your gun. Fire your gun. Your gun. Shoot over there. Wow. Thank you. Nico, what are you playing? No. You're playing Mario Kart? No. I don't want your couple. ¡Gracias!